La cocina sobre todo y por encima de todo es una fuente de placer. Comemos para disfrutar y para poder disfrutar con la comida hay que volver a los orígenes, hay que volver a la sencillez del producto, a poner en valor lo que tenemos, lo que nos da la tierra. A partir de ahí podremos llegar donde queramos, que es el punto de partida de la riqueza culinaria de este país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfrutemos de la comida y que cada cucharada nos haga volver a los orígenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!